Muy buenas a todos hermanos de cero, bienvenidos a otro video más en el canal y el día de hoy vamos a hablar del sangrado un tema bastante polémico dentro de la comunidad pero quiero, digamos, implantar un debate más que nada con este video y es que hay gente que dice que lo mejor sería que el sangrado se elimine del juego y hay otros que dicen que no, que habría que tener más héroes con sangrado yo voy a estar un poco entre medio de estas dos opiniones porque yo creo que en cierto punto el sangrado es contraproducente en ciertas situaciones pero también hay a héroes que el sangrado les favorece muchísimo vamos a hablar de estas dos, digamos, visiones y voy a plantar mi opinión al respecto con qué creo yo que se debería hacer con el sangrado para eso vamos a utilizar primero a la pacificadora y a la chamana que yo creo que son los dos héroes que realmente tienen un sentido de que tenga esta habilidad de sangrado en cambio nosotros héroes, si bien no está mal creo que como que sobra, ¿no? así que voy a explicar primero con la pacificadora cuál es el sentido de que esta de personaje tenga el sangrado en primer lugar, una vez que la pacificadora entra en sangrado se habilitan, digamos, dos propiedades que no tiene en su moveset de base podríamos llamarlo, ¿no? en primer lugar tenemos que tener en cuenta de que la pacificadora no tiene imbloqueables es decir, no tiene imbloqueables de base si nosotros tiramos golpes pesados vemos que son golpes normales y por otro lado, los ligeros son ligeros normales como ven, yo tiro un golpe y si me cubre recula hacia atrás es decir, no son ligeros mejorados ahora vamos a ver la diferencia por si no saben cuál es en el caso de la pacificadora obtiene estas dos mejoras podríamos decir, una vez que ingresa en sangrado al rival fíjense que ahora cuando está en sangrado nuestros ligeros son mejorados o sea que podemos seguir con la cadena sin necesidad de que si nos bloquean o no bien, pero siempre tiene que estar en sangrado nuestro rival para que nosotros podamos hacerlo si no, básicamente no se puede y lo segundo es que tenemos acceso a los imbloqueables algo muy potente en cualquier héroe básicamente dirían imbloqueables porque nos habilita la posibilidad del 50-50 esto es algo que yo veo muy positivo en este personaje que tenga sangrado porque básicamente nos da, digamos, dos herramientas nos brinda dos herramientas nuevas al Mubeset y son dos herramientas muy buenas de hecho para presionar al rival en segundo lugar tenemos el caso de la chamana y acá tenemos algo bastante curioso porque una vez que nosotros conectemos el sangrado a nuestro rival no solamente que vamos a adquirir una nueva propiedad sino que también vamos a adquirir un nuevo movimiento dentro de su set lo primero es la propiedad de trance que quiere decir que nosotros vamos a recuperar vida después de impactar cualquier golpe y en segundo lugar tenemos la mordida que solamente la podemos hacer si nuestro rival está ensangrado esto es bastante interesante porque estamos accediendo a un golpe o a un movimiento único que está después del sangrado porque si nosotros lo hacemos cuando no está el sangrado simplemente vamos a dar este empujón que no está mal pero lo de la mordida es mucho mejor porque aparte recuperamos vida y hacemos daño a nuestro rival es algo muy bueno y esto es lo que yo quiero apuntar con este video creo que los héroes si tienen ensangrado tienen que tener un propósito para tenerlo no es simplemente ponerle sangrado por ponerle para que digan bueno tiene algo extra sino que tendría que tener un objetivo que el héroe tenga un sangrado creo que la chamana y la pacificadora son los dos héroes digamos ejemplos de cómo se debe hacer un héroe consangrado porque después tenemos otros casos que los cuales creo que el sangrado está de más en primer lugar en los héroes que yo creo que está por demás el sangrado o al menos que no se está aprovechando de una manera correcta es la Nobuji si bien este personaje es la reina del sangrado es decir podés tener muchas formas de meter ensangrado al rival y que son realmente muy muy efectivas a lo que voy con esto es que yo creo que la Nobuji no se lo está aprovechando creo que este personaje sería muy bueno que tenga digamos algo muy parecido a lo que es la pacificadora al menos no sé si darle ligeros mejorados pero sí sería interesante de que después de que nuestro rival esté ensangrado tenga la posibilidad de tener imbloqueables podría ser algo bastante curioso de que por ejemplo cuando está sin sangrado su segundo pesado sea indagiable y que cuando está consangrado que su segundo pesado sea imbloqueable sería un cambio bastante interesante de verlo y creo que se está mal aprovechando este héroe si bien no está débil pero sí por ahí le falta digamos una forma de presionar al rival con un 50-50 actualmente hablando porque hace unas cuantas temporadas atrás sí que estaba bastante potente porque tiene una facilidad de mixear todos sus golpes que le da mucho mucho movimiento a este personaje pero creo que la Nobuji es de esos personajes que el sangrado no es que esté mal pero sí creo que está mal aprovechado y que debería darle aunque sea imbloqueables como es en el caso de la pacificadora ahora vamos a pasar al caso de los héroes que yo creo que debería eliminarse ese sangrado y reemplazarse por un daño directo para la gente que es Main Shinobi sabrá de lo que estoy hablando Shinobi era un héroe que tenía bastante sangrado en varios de sus movimientos y después de una actualización este sangrado fue eliminado y se reemplazó por daño directo cosa que los Main Shinobi están súper agradecidos porque les pasaba muy seguido de que cuando entraba ensangrado a su rival este a veces se moría antes es decir el que jugaba con Shinobi se moría antes de que termine de hacer efecto ensangrado el enemigo y era algo bastante frustrante de hecho se veía bastante seguido y es por eso que se tomó esa decisión con ese personaje de eliminarle el sangrado y darle el daño directo pero creo que teniendo esa lógica se podría eliminar el sangrado también en varios héroes en primer lugar creo que la warmunger tiene sangrados de una forma que no tiene sentido sinceramente en primer lugar tenemos el open que es este que hace sangrado con la garra que yo entiendo que la gente lo vea de algo lógico es decir que hace daño con ese sangrado pero yo creo que acá hay dos cosas que habría que hacer en primer lugar es remover el sangrado de este movimiento y en segundo lugar no haría que haga un daño directo porque como ustedes han visto todos los valles o open air que tenían daño directo los han eliminado de hecho el más reciente el otselot tenía un open air bueno lo sigue teniendo en realidad pero no hace daño y a lo primero si hacía daño y ahora lo cambiaron por un abridor que garantice un golpe ligero y en este caso creo que debería ser de esa forma también es decir que nosotros hagamos esto y que nos garantice solamente el golpe ligero limpia y llanamente aparte que tenemos que tener en cuenta de que la warmunger lo puede fintear y que tiene dos tipos tiene el normal y el cargado que el cargado nos garantiza el golpe pesado ahora también tenemos el otro movimiento que tiene la warmunger que es después del parry que le da un cachetazo yo creo que este podría ser simplemente un daño directo porque al fin y al cabo estamos digamos haciendo un parry nos estamos arriesgando y lo estamos empotrando contra una pared podría ser un daño directo de 10 puntos por ejemplo y no un sangrado otro personaje que a mi parecer también tiene sangrado innecesario a estas alturas del juego es decir teniendo en cuenta el meta actual es el gladiador el gladiador tiene sangrado después de un deflect que no está mal pero creo que sería más interesante o más práctico en realidad que tenga un daño directo fíjense todo el sangrado que hace pero fíjense lo que demora este sangrado en completarse digamos en dar el daño completo es verdad que hace un montón de daño el sangrado acumulado como pueden ver hace prácticamente 50 de daño pero creo que es innecesario es decir el gladiador ya de por si no digo que sea un héroe débil pero si es un héroe que está de aún por más o menos a la mitad de una tier list podríamos ponerlo en términos generales si tenemos en cuenta el duelo y el 4 vs 4 pero creo que directamente tendría que tener un daño fijo y no sangrado me parece completamente innecesario para el meta actual del juego también tenemos el caso de la valquiria héroe que tiene sangrado también después de un deflect que no digo que esté mal nuevamente a mi me encanta la animación creo que es una animación realmente muy bien lograda pero sigue siendo innecesario sería mucho mejor mucho más práctico para la valquiria que este sí es un héroe que está un poco fuera del meta actualmente tener un daño directo fíjense lo que demora el sangrado hice 3 deflects y apenas le saqué la mitad de la vida a lo que es un vanguardia así que imagínense luchando contra un pesado el deflect o el superior block ya son de por sí movimientos arriesgados así que no tiene sentido de que sea tan poco recompensado cuando uno intenta hacer un deflect o un superior block se arriesga muchísimo a una finta o a un rompeguardia así que que la recompensa sea que es un sangrado creo que no tiene mucho sentido y por último quiero tocar el tema de Otslotl porque hay muchísima gente de que obviamente ha pedido incansablemente de que este héroe tenga sangrado es más cuando se supo de que el nuevo héroe iba a ser un azteca muchísimos muchísimos jugadores decían de que seguramente tenía que tener sangrado que uno de los movimientos iba a ser consangrado etcétera etcétera dado que bueno por su conocimiento histórico es un héroe que es un poco polémico en este sentido pero yo creo que sí de hecho debería tener sangrado pero debería ser un sangrado parecido a lo que es la chamana o a lo que es la pacificadora es decir que su sangrado le dé acceso a un nuevo set de movimientos si bien el set de movimientos base no está mal creo que es bastante potente tiene imbloqueables tiene open está bastante bien no es el más fuerte del juego pero sí que es un héroe bastante competente pero si hay algo con lo que todos estamos decepcionados es con su postura escondida yo creo que acá es donde los desarrolladores hubiesen podido explotar un poco más esto fíjense que en este movimiento básicamente tenemos como dos golpes en realidad se divide en dos movimientos el primero es el pesado superior y el segundo dice ahí abajo a la derecha especial que hace 8 de daño esa parte de especial creo que podría ser básicamente el sangrado del héroe la única forma en la que podríamos digamos involucrarlo dentro del sangrado a este personaje sería con ese movimiento porque después tiene otros movimientos que creo que no encajarían bien para meterlo ensangrado o podría ser ahora que lo pienso un poco mejor después de el agarre también este movimiento podría meter sangrado fácilmente ahora que es lo que haría con esto pues simplemente lo que a mi se me ocurre es que una vez que estemos dentro de esta posición una vez que nuestro enemigo esté ensangrado no solamente tengamos este movimiento sino que tengamos otros movimientos más como por ejemplo podríamos por los lados acceder a imbloqueables base es decir un bloqueable desde el neutral que por ejemplo yo tire un pesado por el lado y que básicamente salga con un imbloqueable o por qué no una vez que nuestro enemigo esté ensangrado que desde esta posición podamos salir directamente con el golpe del agarre y hasta que el video del día de hoy espero les haya gustado déjenme saber en los comentarios cuál es su opinión gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla y nos vemos